Lo que viene pasando con Serrón es que el pasado 9 de julio, pues en una agencia bancaria del INSE, Vladimir Serrón se dio con la sorpresa de que sus cuentas bancarias habían sido congeladas, en especial esta de 1 billón 200 mil soles, que de manera sospechosa, para la Unidad de Inteligencia Financiera, pensaba retirar. Días antes, la procuradora de Junín había solicitado a la fiscalía se incluya a Serrón en el caso de los dinámicos del centro. El retiro de esos fondos que fallaron, pues reafirma las sospechas de desbalance patrimonial o de lavado de activos en su contra. Vicky Zamora y Cristian Loaiza con todos los detalles. Buenos días. Los saluda Vladimir Serrón, secretario general nacional del Partido Político Perulino. Dinero de Vladimir Serrón, congelado. La Unidad de Investigación Financiera, UIF, ha paralizado una transacción de 1 millón 236 mil 543 soles. El fundador de Perulibre, el creador del ideario, ha pretendido durante las últimas semanas retirar hasta el último sol de una de sus cuentas bancarias. En Perulibre, sus líderes y aliados han sido víctimas de una persecución judicial sin precedentes. La investigación de los dinámicos del centro y las denuncias por lavado de activos, tanto en Junín como en Lima, lo habrían llevado a realizar una transacción bancaria, que terminó con un cheque que no podrá cobrar. La UIF ha detenido la transacción. Un día después que la Procuraduría solicitara a la fiscal Bonnie Bautista incluir a Vladimir Serrón dentro de su investigación de los dinámicos del centro, Serrón llegó a Lima con un firme propósito, retirar el millón 200 mil soles que había guardado un año antes en el banco Interbank. Durante dos días acudió a esta entidad bancaria ubicada en la avenida Petit Tuars. El jueves 8 y viernes 9 de julio realizó todas las gestiones necesarias para retirar el dinero que guardaba en una cuenta de fondos mutuos.